La última pasadita Bueno amigos, vosotros en casa si queréis podéis utilizar un pincel un poco más grueso Y es que soy muy perfeccionista Y ya estaríamos, amigos Ahora nos queda lo último, las matrículas Acabamos de apretar esto Y un detalle importante, amigos Sobre todo la matrícula delantera y la trasera que sean siempre las mismas, ¿eh? No os olvidéis Y ya estamos Pues muy bien, chavales Recordemos los pasos que hemos seguido Uno Hemos robado el coche Dos Lo hemos pintado de otro color Y tres Le hemos colocado matrículas falsas Fácil, ¿verdad? Y la pasta que nos hemos ahorrado Bueno amigos, esto es todo Hasta la próxima semana